¿Qué once? ¿Qué ha habido? Estoy aquí en Zacatecas, llegué a la casa ayer, fue un viaje muy complicado, ya no se me hacen tan largos los viajes como al principio porque pues ya anduve rodando casi por medio país o casi todo el país, pero está complicado porque no tengo nada de suerte para viajar me dejaron dos camiones, fui a almorzar al menudo y estaba todo feo mi comida, no pude almorzar y llegué aquí a la casa sin comer como a las 5 de la tarde pero lo bueno es que ya estoy aquí, el punto a lo que va este video, aparte de que vean lo bonito que siempre está aquí el rancho aquí su casa cuando quieran venir ya saben, es de que estaba ahorita editando un video y ya creo que ya me están saliendo un poquito mejor ya estamos progresando, ya se está viendo la diferencia de los primeros videos que teníamos, que si estaban un poquito más feitos pero hay muchas restricciones, subo un video y ya tiene denuncias por incumplimiento de no sé qué que los derechos de autor y que una canción, o sea, no puedo estar aquí y que se escuche un radio o una canción al fondo porque ya tengo una penalización, estaba queriendo arreglar eso para subirles videos de muskis y de, de que me falta de muskis y de saltillo, fui a ver la catedral de saltillo y los videos están también aquí en el canal y entonces a lo que va este video no vengo a quejarme de eso, o sea, es muy respetable el trabajo de la gente que hace música y que quiere que le paguen sus regalías el punto de este video es que estaba buscando música gratis en la biblioteca de YouTube y me aparece una canción de dos minutos y algo muy cinematográfica yo pienso que todos tenemos así como sueños frustrados el mío, si no sabían, pues era, se nota poquito era ser así como un cineasta, como un director de cine a mí me gusta mucho grabar y todo ese tipo de cosas entonces este video trata de cómo es, voy a ver si mi hermana quiere y a ver cómo me sale también el video voy a tratar de hacer un video tipo, como si fuera una película así como de dos minutos pero con todas las tomas que se usan en la cinematografía con todos los planos, que hay muchos tipos de planos que primer plano y que hay muchos tipos de movimientos de cámaras entonces este video es de todo el proceso de cómo es que vamos a llegar a la locación que vamos a hacerlo aquí atrás del rancho aquí en la sierrita que le dicen por el camino del puertecito y ya, vean ya estoy aquí, ignoren todo el desastre que tengo en el cuarto chulada de cuarto que tengo, la neta, me gusta mucho y bueno, esta es la canción que la pista, no sé si puede decir esta canción que encontré, pero quiero que escuchen cómo tiene potencial se llama, no sé mucho inglés pero si no me equivoco se traduce como bosque muerto entonces lo ponemos aquí o sea, imagínense esto en los bosques que tenemos aquí en en el rancho en el sur de Zacatecas o sea, está está de película está de y luego ahí tenemos el vestuario que usamos para el cortometraje que no ha quedado tan chido de la bruja de Blair pero está muy bueno entonces lo que vamos a hacer ahorita es esperar que venga mi hermana de la escuela le planteamos lo ideal le decimos, ¿sabes qué? si te quieres ganar 10 pesos vamos a grabar pues este cortometraje dos minutos y le damos fuga ya estamos rumbo al al lugar donde vamos a grabar no sé cómo se le dice técnicamente la locación o algo así cambiamos la historia mis hermanas pues no quisieron actuar entonces convencí a Felipe se va a llamar la mira, voy a quitarles el perro la va a tumbar mira ya está lista la va a tumbar ah bueno este se va a llamar el monje de Blair es la historia trata de pues de un monje que pues nació acá en el continente americano entonces era de un color más más oscuro el resto y lo quieren matar por eso porque es negrito este ya estamos aquí en la sierrita estamos como a 5 minutos a pata del rancho y este o sea andamos con todo el disfraz no es que Felipe no quiere salir como quiera lo van a ver en el video terminado me da bolillo ay que bonita ahí va de ahí le das por todo el caminillo para arriba vean oléase por ahí se va a acabar acaba de cambiar la historia ya no es un monje perseguido este ahora es un monje que se va a suicidar de aquí de esta peña que está aquí detrás de mí ahorita se va vamos a hacer queremos hacer que parezca que se va a tirar vamos a ver si lo logramos bien ya terminamos este quedó la historia como el monje que que se suicidó que estaba feliz porque se iba a matar él decía que quien vive en Cristo para quien vive en Cristo morir es una ganancia entonces les voy a pasar unas escenas aquí ya después buscan el video dos minutos en YouTube y hasta aquí quedó este bye quiere decir algo aquí está el el artista como te sentiste en la grabación mírenla va a quedar muy chido y no 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 Gracias por ver el video.